Los Molinos de la Mancha Los Molinos de la Mancha Que llenos de luna están Pues no hay hoces en el campo Ni brazos para sembrar Gigantes de abiertas alas Con penas de soledad Lloran lágrimas de olvido Con llantos de sequedad Sufren heridas de viento Se olvidarán de cantar Cruces de silencio inmenso Que ven a un pueblo marchar Los Molinos de la Mancha Que llenos de luna están Pues no hay hoces en el campo Ni brazos para sembrar Pero un día los trigales Con más fuerza brotarán Y las flores que se esperan Los campos recubrirán Las aspas de los Molinos Comenzarán a girar Ruletas de buena suerte Ruedas de trabajo y pan Am, 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 jam, y habrá hoces en el campo Y brazos para sembrar Los molinos de la mancha Llenos de sol estarán Y habrá oces en el campo Y brazos para sembrar Los molinos de la mancha Llenos de sol estarán ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!